¡Vamos con el cuarto caso! Tenemos al vecino Pedro Rondón de la residencia de Araguanay en Montalbán, Caracas, plantea micondominio.com ¿Pueden prohibirnos pasear nuestras mascotas en el edificio si cumplimos con la normativa? ¿A dónde debo acudir? ¿Qué responde Elías Santana? Oye, Pedro, un joven venezolano que nos ha enviado amablemente este caso. Pedro, la Ley de Protección de la Fauna Doméstica y la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, ambos instrumentos jurídicos garantizan que una persona puede tener un animal de compañía, puede tener una mascota en su casa. Y ese derecho compete, entonces, comporta una serie de deberes. Tú estás obligado, por supuesto, a pasearlo, a recoger sus excrementos, a evitar que tengan olores que puedan incomodar a los vecinos en el ascensor. Una cantidad de obligaciones y hay unas sanciones que están previstas allí. Nadie puede prohibir a un vecino que tenga una mascota o que deambule por la comunidad siempre y cuando esté cumpliendo con la normativa. Eso es muy importante. Este es un estupendo ejemplo de cómo se equilibran deberes y derechos de los diferentes ciudadanos. Hay personas que no tienen mascota, él tiene derecho a que tú lleves tu mascota con un paseador, con su cadena, que no le desarrolles ningún tipo de peligro a esa persona con respecto a la mascota, pero él no te puede prohibir a ti tener tu mascota y disfrutar de las áreas comunes siempre que tú cumplas, por supuesto, como nos lo dices en la carta, siempre que cumplas con tus obligaciones. ¿A dónde acudir? Bueno, si es un diferendo entre vecinos, tienes la justicia de paz, tienes la instancia que tengas allí en el municipio, creo que estás en el municipio Libertador, en Montalbán, en la residencia de Araguané, y también puedes acudir a la Fiscalía Municipal si es ya un tema un poco más complicado y por supuesto la Misión Nevado está brindando muchísima orientación, incluso ellos pueden ir a dar una charla en tu comunidad.